Breves estatales Tres personas habrían muerto y una más resultó herida en un asalto perpetrado por un grupo armado para apoderarse del dinero que se reparte a beneficiarios del programa Prospera en Tezuitlán, Puebla. Tras recibir una llamada de auxilio al 911, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública evacúan un jardín de niños en la colonia Reserva Territorial por derrame de químico, en Veracruz. El proceso de auditoría a la nómina del sector educativo básico de Oaxaca, que inició a finales del año pasado, no se ha detenido y lo encabeza la Secretaría de Educación Pública para saber qué pasa con cada trabajador, dónde está asignado y cuánto gana de salario, informó Germán Cervantes, director general del Instituto Estatal de Educación Pública Oaxaqueño. Y finalmente encuentran el cuerpo sin vida de una persona no identificada, del cual fue hallado con las manos atadas con una cuerda, el cual presenta dos impactos de bala visible y huellas de tortura allá en Huimanguillo, Tabasco. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.